Los autónomos que necesitan un vehículo profesional para desarrollar su actividad están obligados a contratar un seguro de coche, pero las necesidades de un seguro para un vehículo profesional difieren de las de uno particular, principalmente porque la frecuencia de uso y el nivel de exposición al riesgo es mayor. Por ello, expertos indican que a la hora de contratar un seguro de coche online es importante optar por uno que cuente con las coberturas habituales, pero más completas, cubriendo cualquier tipo de contratiempo que pueda surgir durante la jornada laboral. Cada vez más aseguradoras distinguen entre un seguro de coche para profesionales y para particulares y cuentan con pólizas específicas para autónomos. Los autónomos son un pilar fundamental de la economía española. En España hay 3.341.662 trabajadores y trabajadoras autónomos, contando con todos los inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Un tercio de los trabajadores por cuenta propia, alrededor de un millón de personas, trabajan con el coche. Para este colectivo de trabajadores, el vehículo es una herramienta de trabajo, ya que les permite desplazarse de manera más rápida para visitar a sus clientes, transportar la mercancía y realizar diferentes labores comerciales y profesionales. Al igual que cualquier otro propietario de un vehículo a motor, los autónomos están obligados por ley a contratar al menos el seguro de responsabilidad civil obligatoria. Esta cobertura básica garantiza, en caso de accidente, la indemnización de los posibles daños corporales o materiales que el conductor ocasione a otras personas o bienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!